el lugar de la semana es muy probablemente tengas la fortuna de tener un patio trasero bueno si tu patio no hay mirones o si puedes evitar los mirones a veces hay como esas estructuras o telas que puedes poner no para hacer paredes pues entonces ahora te invitamos a que puedas darle un giro a este patio y puedas ser tu próximo lugar para un encuentro erótico puede ser muy excitante contemplar las estrellas y la luz de la luna mientras ustedes están desnudos o que tal como el fin de semana pasado que nos regalaron esa tremenda y deliciosa lluvia pues bueno es un muy buen momento aprovechar tu patio trasero salir desnudos compartir eh la experiencia de sentir en todo tu cuerpo el aire la lluvia porque no hasta las hormigas y estar entre los dos eh disfrutando de este ambiente es una maravilla tener un patio trasero y por supuesto que si hay mirones tú puedes hacer lo necesario para que esto no exista claro sabemos siempre en respeto de los pequeños que puedan no entender entonces utilizar el patio trasero es una es la tarea de esta semana el lugar de la semana y bueno Lupita tú tienes un patio trasero hermoso y maravilloso y sin mirones no bueno ustedes vieran que el patio de ella es hermoso con un cerro todo este lleno de plantas maravillosa entonces bueno tienes un muy buen lugar podremos rentarlo a lo mejor si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 6 81 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 6 81 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta i el Gracias por ver el video